estamos en esta ocasión en una nueva dinámica que gracias a luis román aprendí porque yo no sabía hacer este tipo de vídeos muchas gracias luis román lo presento seguramente los están en mi canal muchos o la mayoría ya lo conocen para mí es un cristero de esta época porque en esta época que muchos están pereciendo por falta de conocimiento él en las redes sociales que ahora están cayendo tantas almas está peleando la batalla por buscar el reinado de cristo luis román preséntate por favor un poco danos una introducción de qué es lo que haces en tu canal gracias gracias monce no este pues bueno mi nombre es luis román para los que no me conocen soy puertorriqueño nací en la isla del encanto por eso hablo mi español horrible y yo no sé cómo la gente me soporta pero ahí vamos y pues soy he sido católico de nacimiento comencé a hacer este este ministerio este apostolado no sé cómo decir la verdad diría movimiento podríamos decir y no fue algo pensado yo tengo una carrera un mba como llaman en inglés en administración de empresas he sido gerente de logística distribución por 16 años esa es mi carrera lo que hago pero siempre he tenido ese esa pasión por las cosas de la iglesia he tenido mis momentos he estado bien como el hijo pródigo fuera de la iglesia también pero pero siempre ha estado esa semilla por mis papás y por por lo que viví de pequeño y de jovencito y pues yo recuerdo estar en el grupo de la iglesia yo iba un grupo hace no mucho se llama maús eran los retiros de maús y pues estuve ahí fácil yo creo como unos siete años no sé sirviendo bastante pero siempre era la misma temática cuando íbamos a las reuniones se leía una lectura y las interpretaciones eran bien modernista alguna cosa no porque es que dios permite todas las religiones porque mira como el salmiento y la rama eso significa que todas las religiones están atadas al mismo tronco que es cristo y yo sentado en la reunión y rapidito participaba y no era que peleara con todo el mundo pero si tenía que corregirlos y dejarles saber y no no para nada las religiones que no son las que predican a cristo son religiones falsas que la iglesia reconoce algún tipo de bondad y elementos de la verdad escondido aquí allá sí pero de ahí a decir que están conectadas a cristo no eso es para darte un ejemplo sencillo pero han habido muchísimos atercados así cositas y pues nosotros yo yo solía aclararle a alguna gente de esa forma y recuerdo que una persona me dice oye louis porque tú no escribe las cosas que nos compartes yo empecé un blog mi esposa de por sí ella tenía yo no tenía conocimiento de nada esto la que tenía conocimiento era mi esposa con un proyecto que ya tenía en el pasado y yo comienzo a utilizar el hosting que ella tenía antes porque dejó de usarlo para el blog y se llama conoce ama y vive tu fe punto com yo comienzo en el 2018 un 13 de mayo y se lo encomendé a esa reina que está detrás mío a la virgen de fátima y que nunca pensé que yo iba a hablar tanto de fátima en mi programa bueno no para ese tiempo ni sabía que iba a ser un programa y pues comenzamos a escribir yo lo que hacía también cuando oraba en las mañanas es algo que que fíjate he dejado de hacer pero en aquel tiempo hacía oración escrita meditaban algo y en vez de hablarle a dios lo escribía y esas mismas meditaciones las colocaba en el blog y y nada me encantaba hacer eso chévere pero como todo es bien difícil y que la gente te encuentre y el tráfico uno empieza a mirar esos números no es que eso sea lo más importante pero uno como que me entra la idea de un podcast y comienzo a hacer un podcast en el 2019 a principio del 19 hay más o menos para los que no saben conoce ama y vive tu fe los primeros 60 episodios están solo en podcast no están en youtube por eso en youtube es que si alguien presta atención y va y mira las descripciones de todos mis vídeos van a darse cuenta que el 1 no está ni el 2 ni el 3 está el 60 porque todos ellos fueron solamente podcast y están en todas las aplicaciones de podcast inclusive los de ahora en vídeo yo los coloco también el audio en podcast si alguien quiere escucharlo en apple podcast o en spotify o cualquiera de esas aplicaciones ivox lo que sea lo puede escuchar no tiene que ver el vídeo y así empecé y a alguien en la iglesia me dijo porque tú no grabas en youtube youtube tiene más alcance y a mí no me gustaba la idea porque porque pues hay que vestirse bien que me están viendo y pues el background como le llaman en inglés en español el fondo y pues el podcast honestamente yo a veces lo hacía hasta en pijama lo podía me encerraba en el carro para que no hubiera ruido y de ahí lo grababa ese era mi estudio básicamente ya no podía hacerlo así y pero no puse en oración y el señor poco a poco fue dándome la inspiración y lo comenzamos a hacer los primeros episodios los que me han seguido fue en un parque en un parquecito que había cerca del trabajo y de un trabajo que tenía aquel tiempo y así lo comenzamos a hacer lo hago en mi tiempo libre todavía lo hago en mi tiempo libre ahorita pues ya no lo hago en el parquecito ya estamos mucho más profesional desde el 2019 empezó el canal explotó un poquito cuando comencé a hablar un poco más de la crisis de la iglesia con la pachamama en aquella época yo no sé si tú sabes qué es eso con el sínodo amazónico ahí fue que explotó el canal fue una cosa exagerada porque nadie en español lo estaba haciendo y ese era mi interés también yo sigo mucha gente en inglés americanos y yo no sé por qué yo siento que están más despiertos que las de habla hispana comienzo a practicar a compartir los temas que estamos yo estoy escuchando en otros medios pero en español veo esa necesidad y aprovecho por ejemplo cuando estábamos hablando del sínodo amazónico pues hablé de sincretismo empiezo a buscar no es sólo decir la noticia porque yo no tengo un noticiero sino ok está pasando esto esto no está bien ok qué significa sincretismo qué es la idolatría realmente están haciendo idolatría en el vaticano los jardines del vaticano o no están haciendo idolatría y la gente aprende teología filosofía lo que la iglesia enseña lamentablemente a través de estas noticias que son un poco no todas son buenas y pero lo he estado haciendo de esa manera y pues así hemos llevado el evangelio como yo digo en nuestro canal las bellezas y riquezas de nuestra fe católica de esa manera y una una fan también que he tenido que es el logro más grande que ha hecho nuestro apostolado es traer personas a la misa tradicional ha sido para mí es algo un regalo mi primer invitado yo no sé si tú lo sabes monce fue el padre jinan fue mi primer invitado del canal nunca había tenido un invitado mi primer invitado fue él y esa entrevista de por si los otros días alguien hizo lo estaba viendo parece una entrevista de como dos años ya y la imagen todo no es lo mismo pero yo recuerdo que yo no lo dejé hablar imagínense de tan tan malo tan mal entrevistado y pues pero sí recuerdo que él fue el primero y de ahí en adelante señor me ha dado la gracia de entrevistar decenas de sacerdotes obispos cardenales hemos tenido de todo laicos de todo y hemos atraído muchísima gente a la misa tradicional era algo que mucha gente me ha agradecido creo que mucha gente en la habla hispana no saben que existía una misa tradicional no sabían de todo esto y cada vez que encontraba un sacerdote y recuerdo haber hecho la primera entrevista que hice con el padre javier olivera rabasi fue igual yo dije no yo tengo que traer a este padre acá la gente no saben y todo el mundo va viendo este mundo desconocido que no saben que existe en la fe católica y que es bonito es un regalo y que nos ayuda a perseverar y a estar mejor y básicamente por eso lo hago ha sido un regalo es una cruz no es fácil pero no fue algo que lo planeé inclusive ahorita mismo estoy terminando una maestría en teología con la universidad de stubenville porque siento la obligación de terminar de tener unos estudios de estar bien orientado porque es una responsabilidad cada palabra que decimos en un vídeo puede llevar a alguien a acercarse a dios como también lo pueda alejar cualquier error cualquier cosa que uno diga yo sé que el señor me va a pedir cuenta y pues nada invito a la audiencia si no me lo conocen conoce ama y vive tu fe con luis román búsquenlo y pues ojalá que les sea de su agrado de verdad estamos aquí para servirle es cierto totalmente cierto lo que dijiste bueno como decía el venerable fulton shin en el final de los tiempos será los laicos a los que corresponderá defender la santa iglesia católica y bien hecho tu apostolado es una maravilla de hecho ya que mencionaste a nuestra santísima virgen maría y tú eres muy de hacer esa costumbre vamos a blindar este programa a nuestra general a consagrémoslo con con un ave maría en la igle en la lengua que que dios nos dejó oficialmente a nuestra santa iglesia te parece bien sí claro definitivo buenísimo lo comienzas ok yo hago la primera mitad y tú haces la segunda vale y no me ni patris el fili y como no consagramos a nuestra santísima virgen maría en su advocación de fátima en honor a ti y en su la vocación a nuestra santísima virgen maría de guadalupe en honor a méxico claramente y al sagrado corazón de jesús porque no nos acompaña también aquí entonces bueno comencemos con algo que todos quisiéramos saber yo la verdad es que no no he visto todos todos tus vídeos me parece fascinante te agradezco infinitamente porque para mí cuando comencé en mi conversión pues obviamente entras al mundo como gritándole con un con un orgullo soy católico soy católico y te lanzan una de pedradas escupitajos y humillaciones y la mejor manera de defenderte pues es conociendo la verdad y y gran parte de de bueno mi decisión por hacer este apostolado fue el llevar esa verdad que yo iba encontrando entonces pues claro comienzo un peregrinaje y en ese peregrinaje me entero de la historia de los cristeros y me entero de las brigadas santa juana de arco yo dije cómo hago para hacer para difundir todo lo que estoy conociendo pero sin que me lo lleguen a porque ahora están digamos censurando mucha información entonces yo dije cómo llevo toda esa información sin que me censuren entonces llevo lo que estoy conociendo y en las cajitas de descripción o sea en la descripción del vídeo pongo a los cristeros que se están aventando al frente de la batalla y que están así dándose contra todo en esta guerra espiritual y uno de esos cristeros eres tú pero yo me imagino así como dijiste que tuviste tu época del hijo pródigo que tienes una historia de conversión que muchos quisiéramos saber y que te pido por favor nos cuentes no claro que sí claro que sí bueno pues como mencioné yo nací en una familia católica mi mamá y mi papá eran católicos no no voy a decir que era muy intenso realmente no era por ejemplo el catolicismo que yo vivo con mis niñas aquí y mi esposa pues rezamos el rosario todos los días en familia se hace una oración antes de comer en todas las comidas hacemos el angelus todo esa dinámica no existía no no la viví la vida viví la hora de adulto para muchos tal vez es demasiado yo creo yo pensaría en aquel tiempo si me hubiesen dicho haz todo esto yo diría wow yo no soy un fanático yo solo soy católico y es lo que usualmente la gente dice y pues pero pero sí mis papás y mi mamá me inculcaron lo bueno siempre fui a la misa fui servidor del altar todo esto con misa iglesia misa nueva tradición no era tradicional pero reverente en aquella época todavía verdad la gente vestía bastante bien se daba solo la comunión en la boca de pie pero en la boca no se daba en la mano yo sí recuerdo cuando adolescente ver el sacerdote leyendo una carta del obispo diciendo que ahora podíamos escoger si la queríamos en la mano yo todavía recuerdo ese momento y a mí me me chocó mucho yo tenía me dolió mucho tenía maybe unos 10 o 11 años cuando haberle escuchado eso en eeuu no en puerto rico en puerto rico en puerto rico y y cuando como te digo cuando sucede eso verdad claro el impacto a uno y yo como servidor del altar esto yo lo he contado en el programa nosotros yo yo recuerdo cuando cuando era servidor del altar el diácono me decía a mí no 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 dejes de mirar la a la hostia me decía él me decía la santa hostia cristo cuando venga el comulgante y no mires al sacerdote simplemente observa ver a sigue mirando la sigue la hostia con la patena verdad como le decimos en lenguaje el lenguaje coloquial el platito y yo recuerdo cuando el platito ya no estaba en la misa son cositas que uno empieza a darse cuenta y uno dice pero ven acá que está pasando esta no es la fe que yo viví de pequeño y esto es en la misa nueva pues si yo le digo a la gente no se trata solo de que de de ah no si fue que hicieron un cambio es que ya este este mal que este germen está alterando todo inclusive hasta lo más novedoso que es esa que es la misa nueva que lo que tienen son 50 60 años nada más y ya se está convirtiendo en otra cosa pero recuerdo verdad ver todo eso ir creciendo en la iglesia luego entra entro al grupo de jóvenes y en el grupo de jóvenes fue donde yo me me enfrié trabajé muy fuerte sí para dios pero también era un hipócrita era un hipócrita en ese tiempo tenía una novia que es la madre de mis primeros dos hijos mucha gente lo sabe y no lo sabe pero yo pues como dicen en mi país hice algo que no debía haber hecho muy joven ya a los 18 años yo era papá esto fuera del matrimonio como no debe ser siendo católico y estando en la iglesia y pues con esa relación tuve dos dos hijos ya ya son mayores uno de ellos tiene ya 21 el otro tiene 19 ahorita mismo el de 19 gracias a dios pues está bien 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 con la iglesia trabajando para tradición familia y propiedad él inclusive salió en uno de mis vídeos aunque casi no habla español habla más inglés que español y pues está muy bien el grande es un muchacho bueno un poquito alejado de la fe pero es un muchacho bueno también y pues caí caí bien feo sabe fue una relación que no que que no se llevó como debió haberse llevado si hubiese estado dios nos mudamos acá a eeuu eso fue un desastre todo terminó bien bien feo no voy a dar tantos detalles porque no quiero revelar cosas de ella pero pues la cosa terminó bien fea bien mal yo caí en una depresión luego de eso yo llegué a pelearme con con dios de tal forma de pelearme con dios sabe decir este no voy más para la misa y de por sí llegó un punto en que yo no iba a la santa misa los domingos yo iba solamente cuando me tocaban los niños como estábamos en esto de de compartir la la custodia pues ellos estaban conmigo un fin de semana el otro no entonces yo los llevaba porque pues había que llevarlo ellos estaban pequeños para esa época y pues así me mantuve verdad o dios me mantuvo más o menos tibio y luego conozco a mi actual esposa que con ella pues claro ella es conversa esos testimonios para otro día pero ella no creía en la fe católica no creía creía en dios tenía una idea de jesús pero no como la tenemos nosotros mucho menos de la virgen maría ni nada de eso pero eso no era tema importante entre nosotros así que pues nos juntamos empezamos a luego a convivir inclusive en fornicación en pecado mortal pero el señor se las trae y pues por cosas de la vida empieza como en ella está sed de oye deberíamos envolvernos en algo deberíamos estar en algún grupo y empieza como a mirar iglesia yo le digo a ella mira no tienes que ir a la iglesia católica yo sé que a ti no te gusta nada de eso y pues a mí me daba lo mismo pero resulta que va vamos un día y la invitan a un retiro de maús que fue lo que mencioné ahorita y ahí en el retiro las cosas cambian dios hizo su obra y pues ella sale de ahí que quería ser católica y pues y fue extraño que todo eso pasara pero así fue y pues luego de eso pues el señor nos va llevando por un caminar que fue bien difícil porque pues teníamos que poner las cosas en en orden casarnos por la iglesia hacer los sacramentos ella no podía terminar su su conversión si si no dejábamos nosotros de tener la relación que teníamos así que todo eso pues fue bien fue una época difícil pero a la misma vez de bendición yo sabía dentro de mí que el señor tenía o sea de esta no me iba a dejar escapar y y así fue que me trajo yo yo recuerdo como ella tenía dudas sobre la fe católica recuerdo ella venir a la casa de luego de de estar en uno de los cursos de de la iglesia y preguntarme por qué rayos lo usted nosotros adoramos un pan si los los apóstoles no adoraban un pan eso no está en la biblia yo como tenía yo tenía como dicen el 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 folder el conocimiento no lo estaba aplicando pero estaba ahí porque como dije desde pequeño siempre había crecido la fe católica y aunque estaba frío le podía contestar y le contestaba decía no porque que es el señor dijo este es mi cuerpo este es mi sangre y empezaba a explicarle cómo cómo funciona y cómo empieza la iglesia a el espíritu santo a guiar a la iglesia llegamos hasta donde estamos ahora que no fue hasta el año mil por yo le ponía allá de ejemplo que la santa hostia se se eleve se eleva en la santa misa antes no se elevaba el padre no las no la no la elevaba para la adoración y eso sucede en la época de santo tomás de aquino entonces yo lo voy a ir explicando allá como el espíritu santo va obrando hasta donde estamos y no es no es accidente que hayamos nacido en esta época y él quiere que la adoremos de esa forma ahora los apóstoles tal vez no lo hicieron a sí mismo pero nosotros lo adoramos de esa manera y sigue siendo la misma iglesia la misma de los apóstoles y nada así poco a poco el señor nos va llevando a ambos yo también termino haciendo retiro ahí me conecto y el resto historia más o menos lo que te dijo ahorita comienzo a darme cuenta de algunas cosas si lo que sucede luego porque yo empiezo este este apostolado estando en la iglesia no busordo y en todo pero el señor por cierta razón yo siempre le digo esto a la gente no es que seamos mejores no es que o tú tú te dedicaste más que al otro porque tal vez tú te haces la misma pregunta será porque yo sé y porque a otros no le molesta lo que está pasando en algunas parroquias no se vienen para acá a la fraternidad de nosotros a la iglesia acá a recibir la santa hostia como debe ser de rodillas y en la boca porque hay gente que no lo ve y porque yo si lo veo será que yo soy mejor será y no necesariamente tal vez somos los más débiles y por pero si sé que me dejó ver si sé que estando en la santa misa hubieron cosas que empezaron a molestarme empecé a darme cuenta de algunas cosas no empieza a estudiar en la fe a indagar y no dice pero el padre no debería hacer eso nosotros no deberíamos hacer esto detallitos tontos la gente dice tonto pero no son tan tontos como agarrar cogernos de las manos el padre nuestro o el saludo de la paz que ahorita mismo si la iglesia lo permite pero es un abuso o sea esto es un revolú en la iglesia se hace todo el mundo empieza a brincar casi las bancas para saludar al otro y todavía estamos en el santo sacrificio de la misa o el darme cuenta que no se rezaba el santo porque están distraídos con la paz entonces el coro empieza a cantar el santo y la gente está dándose la paz todavía el santo que es tan importante en la misa tradicional hay que arrodillarse cuando viene el santo todas esas cosas uno empieza a verla uno habla con sacerdotes como todo verdad tiene sus episodios malos y buenos y entonces uno empieza como a buscar lugares a ser un poquito más meticuloso no tiene familia no tiene esposa y pues así que el señor nos va llevando a mí a mi esposa hasta donde estamos poco a poco verdad no es que seamos mejores pero creo que el señor nos ha puesto una misión yo todavía tengo amistades que mira no no vienen a la parroquia que yo voy y no pasa nada seguimos siendo católicos verdad pero problemas a lo mismo es como que no entiendo por qué no lo ven pero pero ahí vamos ahí vamos creo que cada persona su tiempo y creo que el señor pues por eso nos ha puesto a algunos a comunicarlo a expresarlo a explicarlo nos ha dado ese talento tal vez podríamos decir de poderlo presentar de una manera de verdad que a veces la gente me critican y nos critican a veces a nosotros los antipapas los antiyo no sé qué los mejores ahora para nada simplemente estamos tratando de mostrar lo que es la belleza de la fe católica a su esplendor y eso requiere esfuerzo requiere trabajo al igual que cuando hacemos una quinceañera o en una fiesta de quince años en nuestros países que requiere trabajo para que quede todo bien bonito así mismo es nuestra fe requiere trabajo para que se viva como el señor quiere que se viva y la belleza es reflejo de la verdad la verdad no puede ser fea la verdad tiene que ser bella una cosa va con la otra y pues yo creo que eso más o menos es mi testimonio verdad así que más o menos voy llegando y el resto pues ya es historia lo que te conté que hermoso entonces te fue llevando dios el buscar bueno tú preguntarle a dios sobre esos abusos que estabas viendo porque realmente resulta doloroso muchos sacerdotes no se dan cuenta que doloroso es para nosotros ver cómo reciben a jesucristo con irreverencia que lo reciben como si fuese una papita y después se sacuden la mano y a veces lo tiran este cómo cómo te llevó o sea cómo encontraste la misa tradicional a no tremenda pregunta pues los padrinos míos de boda de acá de orlando nosotros ellos empezaron a asistir a otra parroquia y nos invitaron y nos dejaron saber y yo recuerdo la primera vez que yo fui a mí lo más que que porque mucha gente me dice no la música no que qué belleza a mí nada de eso de verdad aunque sí se nota y claro que sí pero lo más que a mí me tocó vuelvo otra vez a la eucaristía es cuando yo observé a todo el mundo monce a todo el mundo todo el mundo cuando digo todo el mundo me refiero a todos que están en la misa escuchando la santa misa ese día todos de rodillas y en la boca de manos del sacerdote a mí se me querían salir las lágrimas porque yo decía guau así es que tiene que ser perdón no te tienes que estar preocupando porque no se la roben o porque correcto correcto y porque lo estamos recibiendo como es dios y muchos dirán algo y pero esa es tu opinión esos son tus gustos no es la enseñanza de la iglesia católica que al sacerdote se le consagran las manos el sacerdote nos alimenta a nosotros que somos quienes sus hijos por eso le decimos padre porque nuestro padre espiritual en persona de cristo verdad que es nuestro hermano pero también es nuestro padre y y todo eso se veía clarito ahí lo estoy viendo claro y yo me dejo alimentar como un bebé como los bebés comen pues se le lleva el alimento a la boca o sea todo es tan claro adelante de la presencia de dios dice las sagradas escrituras que toda rodilla en el cielo en la tierra y hasta en los infiernos se doble dice la biblia entonces yo estoy viendo la isa de igual esto es coherente con lo que yo escucho de los predicadores con lo que yo leo aquí con lo que dice el padre en la humilidad tiene sentido aquí si está dios y no es que en las otras parroquias no esté dios pero aquí yo lo veo no sólo porque lo creo por fe es que mira cómo se comportan entonces como padre también que es lo que yo le digo a la gente también los padres de familia y madres de familia hay uno con hijos mira si tú a ti no te interesa no te tus hijos entonces porque los hijos aprenden mirando aprenden observando tú le puedes dar un sermón entero de la eucaristía y ellos son esponjas ellos pueden aprenderse definiciones y cosas pero observando que ellos aprenden y al ellos darse cuenta cada vez que pasan por el frente del tabernáculo y eso lo ve uno muchísimo en la misa tradicional es increíble cuántas veces hacerlo de esa rodilla y vuelve y se levanta y los acólitos lo mismo todo el mundo es una cosa que uno no ve en la misa nueva vuelvo a lo mismo no estoy diciendo que dios no está en la misa nueva está ahí pero el comportamiento no no va en acorde con lo que creemos y yo no estoy diciendo que nadie que está en la misa nueva no lo puede ver pero tienes que estudiar y tener mucha fe para darte cuenta porque hay demasiados obstáculos entre el comportamiento que no es digno para dios que se ve y si le añadimos la música y si le añadimos la muchacha con el jean apretado y si le añadimos yo no sé qué cosa es bien difícil uno concentrarse en la misa nueva es la realidad entonces pues lo más que a mí me impactó fue eso luego pues lo demás vino por añadidura no va entendiendo un poco la liturgia porque también no crea da un poquito de trabajo al principio el padre verdad mirando hacia dios no me está mirando a mí todo ese tipo de cosas las primeras oraciones al pie del altar eso para mí fue como que están haciendo aquí no entiendo todo eso no lo va aprendiendo y dándose cuenta de la belleza que perdimos porque la misa que se hacía antes de la reforma yo sé que es la palabra correcta monse no quiero meterte en problemas pero yo siempre le digo revolución para mí fue una revolución lo que hubo en la iglesia católica no fue una reforma y pero todo el mundo dice que es la reforma después del concilio de la reforma que se hizo litúrgica no fue una traducción solamente ojalá hubiese sido una traducción y con todo eso podemos hablar del latín yo acabo de grabar un programa sobre el latín en mí en mi canal de la importancia del latín pero ojalá hubiese sido sólo eso pero no es distinta hay oraciones que no están y hay oraciones que se quitaron hay algunas que se quedaron claro que sí pero perdieron alguna un poco de esencia aquí allá por la traducción entonces pues eso a mí me dio me dio duro pero también al descubrirla me tranquilizó porque entonces yo estoy viendo una misa que ha sido celebrada por 19 siglos porque aunque se le llama misa tridentina porque fue canonizada podríamos decir por san pío quinto concilio de trento esa misa ya existía antes no pueden decir que la misa se le inventó san pío quinto la misa ya existía sus elementos estaban ahí y era esa misma esa misma misa y una misa que fue escrita hace 60 años no a mí me da mucho más tranquilidad poder celebrar y adorar a dios con la misa que muchos santos también celebraron y como se hizo por tantos siglos ambas son válidas no estamos hablando de validez aquí pero caramba si yo puedo vivir mi matrimonio con todas las bellezas que ofrecen matrimonio pues yo escojo esa parte versus tener un matrimonio que ni nos hablamos no nos miramos a pero es válido tenemos matrimonio no o sea por favor cuando a veces la gente me hace esa pregunta pero la misa es válida como quiera dios está ahí porque no se trata de validez se trata de cómo estamos adorando y recibiendo a dios y esa parte verdad es importante pero así fue que llegué a poco a poco y luego pues conozco otras comunidades y eso oye pues justamente ahora que le diste al clavo yo he entrevistado familias que su vida fue un antes y un después o sea familias enteras que hicieron una conversión a través de que encontraron en la misa tridentina porque como bien lo dices llevan la sana doctrina no solamente dentro de la iglesia sino que impunden en ti el espíritu santo una una es una sabiduría que te dice a ver eres católico adentro y afuera de la santa iglesia o sea no solamente en misa tienes que respetar a dios la tienes que respetar en todos lados no y te da congruencia en tu vida entonces me gustaría que en otro momento saquemos una entrevista contigo y con tu esposa y que también bueno arreglemos con tu esposa para que nos den su testimonio y nos hablen de esa conversión familiar porque seguramente fue un antes y un después no también para ustedes si mira yo que mencioné a mi hijo el segundo hijo kevin mi hijo estaba perdido en los videojuegos pelo largo bigote de estas modas que ahora tienen los jóvenes y él no hablaba con nadie era encerrado en el cuarto aquí venía visita no salía del cuarto siempre encerrado ahí y lo que lo cambió a él fue la liturgia cuando comenzamos a empezar a ir a la misa tradicional las homilías porque es que no es coincidencia es obvio tú tienes un sacerdote que dignamente celebra la eucaristía yo no estoy diciendo que puede ser que haya una manzana podría aquí o allá no voy a decir que no pero usualmente cuando uno va a estos lugares las homilías es sobre el cielo la del infierno el purgatorio el la conversión no es sólo misericordia de amor y que dios es un osito de peluche que me concede todo lo que yo quiera no sabes a él siempre me decía eso inclusive ahorita que estábamos hablando de las visitas yo lo empecé a buscar a él por años los fines de semana que estaba con la mamá porque me decía yo no quiero ir a la misa que va mami porque la mamá va a la misa nueva me dice es que allá ese padre lo único que hacen es aplaudir y todos aquí allá y no no soporto me encanta como me hablan aquí y pues empezamos a hacer eso y poco a poco también el catolicismo que mi esposa que el señor el señor la bendiga ella vive aquí en su hogar yo recuerdo un verano que mi hijo pues estuvo aquí con nosotros y claro yo estoy trabajando y ella está aquí y pues ya tiene su rutina de oraciones aquí en la casa y y kevin yo decía kevin se va a volver loco eh mira no se se empapó de eso yo recuerdo una semana que yo tomé libre ese verano y y ver que él le decía a ella mira son las son las 12 el ángelus nos toca hacer esto nos toca y sacaba los panfletos y yo lo miraba yo qué está pasando aquí porque yo cuando los cría ellos yo no era ese tipo de católico lamentablemente lo que yo le estoy dando a mis hijas yo no se los día a mis hijos y mi hijo el segundo ha sido una bendición ha sido un regalo ha sido completamente y siempre es obra del espíritu santo pero con él lo puedo decir con más seguridad porque yo no fui el padre que debía haber sido con él y pues siempre estuve ahí no voy a decir que no pero no en términos de espirituales no era el católico que soy ahora que no me falta mucho todavía pero no cuando veo a mis hijas yo me doy cuenta yo digo yo no le he dado yo no le di a ellos lo que le estoy dando a mis hijas y la liturgia fue lo que lo cambió a él o sea la gente a veces piensa que no la liturgia puede cambiar vidas sí sí es cierto totalmente de hecho como como debilitó al mundo no cuando cambiaron la de liturgia como vemos la decadencia del mundo a partir de que se cambia a los 60 por ahí porque justamente le daba unidad a la iglesia como le daba unidad que bueno en latín se hablaba en cada una de las iglesias y se vamos hacia la misma misa en todos lados no era que cada sacerdote podía hacer lo que quería ni modificar lo que quisiera todos eran igual sacerdote obviamente con ese como bien lo dijiste es que el amor a la eucaristía es lo que les lleva al camino de la santidad lo que no lleva mejor dicho verdad pero bueno regresando al tema como decía san pío décimo el que conociendo el mal no lo combate es cómplice y bien muchos que están lamentablemente en la tibieza dirían pero si dios es todo poderoso yo porque lo voy a defender no entonces en tu testimonio porque crees que es importante defender la fe porque es importante defender a dios ante el mundo si oye me dejaste pensando me gustó esa frase que dijiste porque yo si dios es todo poderoso porque defenderlo es que muchos de brazos cruzados creyendo que yo no tengo que hacer nada el que lo haga todo y va a ver entonces exacto exacto no pues es nuestro deber primero que nada pero yo creo que cuando uno conoce a dios y sé que cuando tú y yo hicimos el programa para el canal de nosotros hablamos de esto siempre me recuerdo de la parábola del hombre que va y llega un terreno y encuentra un tesoro y deja todo y compra el terreno porque sabe que hay un gran tesoro o sea uno está dispuesto a dejarlo todo a sacrificar todo por ese tesoro ahora también nuestro señor jesucristo habla de cómo si a uno se le pierde algo por la misma idea él dice el señor verdad cualquier cosa que se le pierda una moneda qué sé yo lo que sea dice nuestro señor que la encuentras y es tanta la alegría que no te puedes contener y tienes que compartir esa alegría con otros y invitas a todo el mundo a celebrar esa alegría de que lo que se te había perdido lo has encontrado y eso tiene una un valor grande lo mismo con el hijo pródigo lo vemos también el padre hace lo mismo se regresa al hijo y a veces uno escucha eso y dice pero el muchacho se gastó todo el dinero regresa y le hace una fiesta una pela por lo que hizo verdad pero no porque se había perdido y ahora ha regresado lo tenemos entonces qué pasa la vida del cristiano debe ser eso recuperar lo que está perdido entonces si nosotros creemos por fe que el cuerpo de cristo es un solo cuerpo verdad que físicamente está en la iglesia católica pero también sabemos que los bautizados en cierto aspecto así no sean católicos hay una unidad en ellos por el bautismo de cristo que es uno solo nuestro deber es traerlos extraerlos a la iglesia católica para que reciban las gracias completas lo que tienen que recibir completamente y que tengan la verdadera y única doctrina que es católica que está en la iglesia católica entonces y el que no la tiene que está más lejos todavía debería saber entonces es algo que nosotros encontramos en nuestras vidas independientemente que hayamos nacido católicos o no porque uno como católico yo que nací católico podríamos decir ah pero luís tú siempre lo has tenido tú no has encontrado nada falso o sea uno siempre cuando llega a una madura o cuando uno ha tocado fondo como decimos en mi país ha tocado el lodo como el hijo pródigo cuando ve los puercos y está a punto de alimentarse de lo mismo que comen ellos que es estierco y esa mezcla horrible de basura que hay y él dice wow tengo tanta hambre que sería capaz de hacer esto ese es el momento preciso donde uno da donde uno tiene que tomar una decisión o acepto a cristo con las consecuencias porque el hijo pródigo las acepta él sabe que tiene que ir a donde el papá donde el padre y pedirle perdón y le dice yo voy a ir y le voy a decir que me trate como uno de sus jornaleros o uno de sus trabajadores es el precio que él sabía que tenía que pagar no ahora es distinto a la misericordia de dios verdad ya después dios decide darle nuevas sandalias el anillo todo lo que hace ya eso de esos dios pero él es consciente de que hay un precio que tiene que pagar entonces nosotros tenemos que estar conscientes también de que hay un precio y la manera en que nosotros a le podemos reparar los pecados que hemos hecho las cosas que hemos hecho mal la manera en que podemos demostrar que realmente dios es importante para nosotros es dejándole saber a otros estar preocupado por el que no sabe comenzando por la familia por el primo por el hijo por el papá la mamá el tío el cuñado el vecino que sabemos que no sabe pues yo tengo que dejar de saber y eso es una manera de defender la fe porque ellos no saben y usualmente la gente que no sabe qué hace te ataca o sea tú le dices algo y te atacan y sabes tú con esas boberías eso era de antes a supersticiones que que dios no existe y por si dios existe porque hay guerra y entonces uno tiene que saber qué decir uno tiene que saber cómo contestarle para no para ganarle en la discusión sino para mostrarles en la riqueza el tesoro grande que hay y con nuestra vida con la alegría que llevemos independientemente de lo que esté pasando en el mundo pero sí es importante y es nuestro deber justo antes del señor despedirse de sus apóstoles las últimas palabras que el señor dijo en la tierra fueron vayan y hagan a todos mis discípulos enseñándoles todo lo que les he enseñado y ese mandato no fue sólo para sus 12 bueno los apóstoles y la iglesia naciente sino para ti para mí también así que es una obligación no es opcional si traer almas de eso se trata así como como tú encontraste el camino enseñarle a tus hermanos el camino que maravilloso apostolado y este apostolado bueno al inicio nos contaste que lo comenzaste porque tu esposa hizo un canal me parece entonces cómo cómo influye este apostolado a tu familia a guau no mi esposa me soporta muchísimo porque no es fácil yo sé que ella pues tiene paciencia conmigo yo trato obviamente el tiempo bien 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 difícil pero como por ejemplo ahorita mismo verdad estoy yo aquí contigo grabando este programa ya ya acostamos a las nenas pues son son sacrificios que uno hace verdad ella hace yo hago de que no tiempo que no estamos juntos no es todo el tiempo obviamente también tenemos nuestro tiempo que tenemos que pasar como matrimonio porque eso es importantísimo para los casados la manera de amar al señor es a través de tu cónyuge tú no puedes decir yo amo a dios sobre todas las cosas y maltrato a mi esposa no le dedico tiempo no hablo con ella ya no sabe qué hago ni por qué lo hago no estamos en la misma página hay un problema hay un problema del señor verdad dice que él está en el prójimo en el próximo y el próximo para los casados en nuestro cónyuge y no es fácil porque no es fácil somos todos diferentes la gente cambia con el tiempo pero pero con el señor en el centro en el hogar se puede y pues en casa aquí en nuestra familia pues pues ha sido ha sido algo bonito porque pues nos ha dado nos ha dado como te digo hemos conocido mucha gente gracias al apostolado nos ha llevado por ejemplo mi esposa que estuvo el año pasado en su morón pontífico yo quería estar allá y por cosa distracción mía no hice los papeles cuando tenía que hacerlos a tiempo me di cuenta muy tarde y no pude pues viajar pero ella tuvo esa oportunidad esa bendición la suegra estuvo por allá de colombia mi esposa es colombiana para los que no saben y pues ya se encontraron allá no se habían visto por un buen tiempo y fue un empuje para también para mi suegra como ese push que a veces uno necesita ese aventón y para mi esposa también fue una actividad una conferencia una congreso muy muy bonito pero si hemos tenido muchas bendiciones hemos conocido gente de diferentes lugares y a la misma vez pues no yo digo que no nos ha unido y nos compromete más con el señor porque pues es algo que la gente a veces no ve esto pero cuando uno prende una cámara y pone la cara de uno hay mucho en riesgo hay mucho en riesgo y y es ese vuelvo a lo mismo o sea dios nos va a pedir cuenta de lo que hagamos y pues creo que que si el señor nos ha dado bendiciones nos da nuestras pruebas también pero si no y ella ha sido muy me apoya muchísimo inclusive hemos hecho dos o tres programas juntos no no hemos coincidido a veces con el tiempo eso nos hace difícil como que yo quisiera como que grabar con ella todas las semanas pero sé que es difícil pero pero creo que si nos ha cambiado la vida las niñas a veces me relajan porque ya saben cuando yo tengo ella le dicen entrevistas si esté grabando yo solo y pues nada ha cambiado la familia ha cambiado todo lo que hemos hecho acá claro que sí que hermoso y bueno nos decías al inicio verdad tú tienes un horario o sea no dedicas 100% a este apostolado porque muchos me dicen ah yo no tengo tiempo de hacer nada o tienen mucho conocimiento pero no le ponen el tiempo como te administras como es tu jornada digamos semanal pues mira yo yo trato de hay que ser bien consistente la planificación es lo importantísimo pero también seguir con el plan o sea ustedes no saben cuántas veces yo he estado aquí en la noche yo sé que hoy está el día y si no grabo este vídeo hoy no voy a poder grabarlo después porque mañana tenemos tal cosa o no quiero grabar nada mañana porque mañana quiero estar hacer esto con mi esposa o lo que sea y mira uno con sueño cansado hay que hacerlo si quiero yo tener el contenido que quiero tener pues quiero hacerlo quiero tengo que hacerlo hay que esforzarse muchas muchas veces no es fácil está perfecto estoy bien no hay nada voy a grabarlo pero si es importante eso el planificarse no les voy a negar hay cosas que yo no sé cómo yo las hago yo creo que Dios honestamente los invitados en mi canal por ejemplo yo hablaba con un amigo que va a la parruquia donde yo asisto y él me preguntaba eso me decía donde tú sacas tanta gente yo le decía yo no sé yo no sé dónde salen pero aparecen este y es bonito es algo es un misterio es como un misterio honestamente no te voy a mentir monce es un misterio y siempre tengo por ejemplo ya hoy la falta todavía para que se acabe esta semana ya yo tengo dos entrevistas para la semana que viene ya están grabadas están ahí sabe dónde salieron no sé aparecen se van dando y pues nada el señor creo que provee no porque porque seamos buenos sino porque es necesario es necesario para los que lo van a ver yo soy solamente un instrumento el canal es un instrumento tal vez yo lo necesito más que nadie y por eso el señor provee verdad pero pero sí eso ha sido ha sido una bendición nosotros tenemos más de 100 entrevistas ahorita mismo en el canal y yo no sé cómo rayos las hemos hecho monce de verdad todas las semanas hay entrevistas muy buenas buen contenido pero el señor provee y pues cuando uno se encomienda al señor te da tiempo o sea yo trabajo full time gracias a dios señor me da tiempo para hacer mi trabajo como gerente más o menos 45 horas semanales le dedico no sé unas cinco o seis horas al canal tal vez un poquitito más tengo estoy terminando la maestría como mencioné teología persona me coge tanto tiempo unas dos horas y media o tres y claro esto esto sí es importante yo no veo televisión yo no pierdo tiempo en serie no si usted se pone a ver televisión todos los días dos horas y no estoy diciendo que no veo nada si a veces mira y estas películas de superhéroes me fascinan pero veo una y el mes que viene que veo la próxima no eso de todos fines de semana hay que ver películas que hay que hacer esto que la noche no hay que sacar tiempo para relajarse es importante pero pero también hay que aprovechar el tiempo verdad con lo que es importante con lo que debe ser y pues no sé yo creo que eso es todo maravilloso ahí ahí ya le diste a todo a toda la respuesta no hay pretexto bien es cierto que cuando te pones a voluntad de dios y le dices a dios quiero ser un guerrero tuyo él te pone las armas te pone a las personas pone las herramientas pone todo 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 es maravilloso porque así lo dices y a mí me estremece porque me pasa me pasa algo muy similar y al final es es maravilloso trabajarle a dios porque una vez que tú le trabajas a él él te trabaja a ti él él te llena de bendiciones y te da te da muchos milagros en tu vida que son inexplicables pero bueno a todo esto cómo cómo haces para blindarte porque obviamente como bien lo dijiste tu rostro sale a cámaras y te mantienes como una persona pública qué haces para blindarte además de supongo obviamente oración que tienes que hacer para espiritualmente mantenerte en guardia si no pues mira la oración obviamente son los primeros la santa misa nosotros aquí en familia yo no puedo ir a misa diaria un tiempo que lo hice pude hacerlo y esa es mi exhortación a la gente a veces hay momentos en nuestras vidas donde señor te va a dar la oportunidad de hacer cosas más vale que aproveches esos momentos a veces ponemos mucho pero si usted puede hágalo yo lo hice por un tiempo ahorita porque estoy en otro trabajo pues no se me hace difícil por la distancia no puedo pues no lo estoy haciendo pero ir a a una o dos misas adicionales en mi caso nosotros estamos yendo todos los sábados empezamos con la devoción de los primeros sábados y terminamos yendo todos los sábados entonces todos los sábados vamos nosotros aquí todos nos vestimos la mañana nos vamos a la santa misa así empezamos el sábado al igual que el domingo para mí sábado es como domingo también aunque es diferente verdad pero vamos a la misa eso ayuda que una misa más a la semana adicional a la del domingo ayuda pues yo no tengo duda de que la fuerza que uno tiene las ganas de querer seguir haciendo esto esa misa a mí me ayuda muchísimo esa santa misa la confesión mínimo una vez al mes por lo menos mínimo si pueden hacerlo más mejor pero somos débiles pecamos a cada momento y no hay forma de que usted se acuerde en tres meses cuatro meses o la supuesta confesión anual que es lo mínimo que la iglesia nos pide no porque la iglesia piense que eso es suficiente sino que si usted es bautizado y es católico usted ni siquiera se confiesa una vez al año usted usted no es católico está afuera eso es lo que la iglesia nos está queriendo decir cuando nos dice que la confesión es obligado una vez al año no que eso debe ser lo que debemos hacer su confesión la misa ya mencionamos la oración el santo rosario nosotros lo rezamos todos los días todos los días no hay un solo día que no lo recemos en familia si hubiera alguna circunstancia puede ser que yo la haga en el carro mientras manejo o ella lo hace en algún lugar pero usualmente lo hacemos en familia meditar en la vida de jesús mientras hacemos el santo rosario ayuda muchísimo y además de eso el estar empapado en las cosas de dios yo escucho otros podcast sigo otros canales también busco información me encanta leer la palabra de dios me fascina leer los padres de la iglesia ahorita con la universidad pues me veo forzado a leer muchísimo y eso me mantiene calientito me mantiene caliente en los temas que debo estar no estoy pendiente a lo que esté pasando en otras cosas que no son de dios y mantiene la mente enfocada y yo creo que verdad con eso y pues disfrutarse los momentitos alegres en la vida yo mencionaba a los otros días mi canal la gente no lo cree yo sé que se hace difícil verlo pero los que me conocen a mí personalmente yo yo soy muy bromista yo siempre estoy relajando siempre estoy riéndome a pesar de lo que hago aquí a pesar de las noticias que traigo la alegría que es que el evangelio nos da y la esperanza que tenemos en que hay algo mucho mejor que está por venir no se nos puede olvidar no se nos puede ir eso nos da la fuerza para poder caminar y luchar esta batalla que es sangrienta es horrible es fea huele mal pero cuando estamos con dios todo tiene un buen sabor así que yo creo que con eso pues y amar a los que tengamos cerca aprovechar cada momento vivir la vida como si fuera el último día de verdad hacer lo mejor que podamos así es estar en gracia pues obviamente en gracia de dios dicen si yo con dios quien contra mí bien bien dicho entonces y bueno a todo esto yo que te considero un cristero de esta época porque estás librando una batalla en las redes sociales que se están llevando a tantos para ti bueno no sé si conoces la historia de los cristeros pero bueno hace casi 100 años que los cristeros se organizaron y se levantaron para defender la fe y que gracias a ellos aún en méxico tenemos tenemos parte de nuestra libertad porque si hubiese si ellos no hubiesen hecho nada pues el protestantismo y la masumería habría ahorita estaría reinando ahorita no estarían implantando un nuevo orden ya lo habrían implantado hace mucho y ahora seríamos básicamente esclavos verdad y gracias a ellos tenemos esa libertad tú qué harías que que les dirías a los cristeros de esta época o a las personas que quieren hacer algo cómo organizarse cómo despertar que impúndeles aliento como lo hizo anacleto en aquella época no claro siempre me acuerdo de de las palabras de ay jose de río es que se llama el río ya juan 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 o jose 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 ok perfecto jose yo recuerdo haber escuchado no sé si son exactamente estas palabras pero es algo que yo digo en mi canal mucho y la inspiración la conseguí de él que él es santo verdad declarado ya por la iglesia que no hay mejor momento para ser católico que ahora y él lo decía porque él sabía que posiblemente iban a ser mártires iban a morir pero no morir por morirse sino morir en la batalla entonces este las posibilidades de que a ti a mí nos maten ahorita mismo en este lado del mundo son bien mínimas puede pasar no nunca sabe pero morir en batalla esa parte nos puede tocar si trabajamos para ello entonces qué significa morir en batalla es evangelizar a tiempo y destiempo es no detenernos por un segundo en en llevar la palabra de dios a todos los rincones que a donde vayamos a quien esté así nos encontremos solos como hacían muchos santos evangelicemos entonces a los a los pajaritos a las plantas pero el punto es que la vida de nosotros debe trans debe transmitir a cristo a tiempo y destiempo todo el tiempo y debe ser una batalla y una lucha que la disfrutamos porque sabemos que estamos con dios pero que da trabajo también y que no le tenemos miedo al enemigo porque sabemos que andamos con el gigante de gigantes y yo creo que eso era algo que tenían los cristeros el enemigo parecía muy fuerte bueno era el gobierno tenían todo el control del ejército qué rayos hacemos verdad y ellos sabían que tenían que defender lo más importante que era para ellos que era la fe defender esa libertad de poder ir a la iglesia de poder alabar a dios de poder adorar a dios y dieron la vida verdad la gran mayoría de ellos porque usamos el término cristero yo digo que yo no me lo merezco porque yo no he dado la vida todavía por dios pero si en el sentido de batallar de esa batalla que tenemos que hacer y esas esas historias de allá de de tu país verdad de méxico a mí me fascinan porque pasaron los otros días como tú bien lo dijiste hace 100 años o nada y el pensar cuando uno ve por ejemplo la película que hicieron que me parece un buen trabajo lo que hicieron en la película for greater glory en inglés pero se rompió con andy garcía en español la cristiada de eso por lo menos la escena cuando asesinan al sacerdote ahí la que no la pude terminar de ver yo leo un montón termina la te va a gustar pero pero investigado por mi lado claro claro pero son escenas que tú dices guau cómo es posible y cuando uno cae en cuenta esto fue en los 20 del siglo pasado o sea uno dice espera tu momento esto es mundo moderno apenas a esto no estamos hablando de los 1700 tiempo medieval que se yo no eso fue ahorita es posible que podamos caer en una cosa así dios no lo quiera que señor nos libre verdad y no es para pensar apocalíptico pero el punto es que el mal está dispuesto a hacer lo que sea para triunfar que estamos dispuestos a ser nosotros para llevar el reinado de cristo porque no se trata de nosotros triunfar se trata de que triunfe el reinado de cristo es para la gloria y honra de dios nosotros dejamos de ser nosotros verdad cuando nos bautizaron de bebé o de adulto como haya sido usted se supone que en algún momento de su vida se haya dado cuenta que jesús le dijo a usted niégate a ti mismo carga tu cruz y sígueme eso ese es nuestro trabajo eso es lo que debemos hacer y negarme a mí mismo no es una obligación yo lo hago con toda la libertad porque quiero porque sé que es lo que más me conviene y sé que es lo mejor y al hacer eso voy cargando mi cruz pero la cargo con alegría porque para eso es que el señor me creó y siento una satisfacción inmensa a pesar de que tengo sudor en la frente estoy cansado siento satisfacción es el igual que una madre o un padre cuando termina su jornada diaria los niños están acostados y están que le duele la espalda ya limpiaron la cocina todo lo demás se acuestan y qué alegría siente uno porque uno sabe que uno hizo lo que tenía que hacer que mucho no quiere a los hijos y lo bonito de esto es que estamos muertos mirando así para el techo y al otro día tenemos que hacerlo otra vez bendito sea Dios que cada oportunidad que el señor nos da de volver una y otra vez hacerlo y poder hacerlo mejor poder pelear de nuevo esa batalla cada día ese es el regalo que Dios nos da con cada día así que como dije hace unos minutos no desperdiciemos el momento y este es el mejor momento para ser católico hermoso sí sí y bien como lo dices para eso fuimos creados para amar y no hay mayor acto de amor que el que da la vida por sus amigos verdad entonces estos cristeros que dieron la vida y justamente le das le das a varios puntos claves que mencionando de nuevo yo a anacleto gonzález flores que le admiro muchísimo por por haber levantado al pueblo con ese valor porque el miedo no viene de Dios y bien como decía anacleto muchos mal organizados están siendo esclavizados por unos poquitos bien organizados entonces que sepamos que somos mayoría que somos mayoría los que queremos el bien del prójimo y simplemente es cuestión de empezarlos a despertar de esa tibieza porque así les llamaba les llamaba paralíticos que muchos católicos están haciendo nada cuando si hicieran algo pues lamentablemente lamentablemente no estaría el mal reinando en este mundo verdad estaríamos combatiéndolo entonces me parece maravilloso tu apostolado porque seguramente de allí estás trayendo a muchas almas eso me parece increíble que le dirías a tu yo de cuando estabas en la tibieza de cuando estabas en esos momentos más oscuros de tu vida qué le dirías a luis román de aquella época hasta hace buena pregunta déjame bueno yo yo me yo sé que yo no lo creería si a mí me hubiesen llevado luis román de hace unos 15 años atrás tal vez al futuro y yo verme haciendo esto yo guau qué cómo porque en mi mente estaba en el mundo o sea uno quiere ser exitoso y yo no sé qué cosa y no no lo hubiese creído de verdad pero vuelvo y te digo Monse es Dios porque es que no es algo que uno quiera o haya buscado ni siquiera pedido Dios coloca a uno donde él quiere donde y aquí estaremos haciendo su trabajo hasta que él quiera puede ser que en algún momento el señor me ponga en otro lugar hacer otra cosa no sé pero mientras pueda y él quiera que yo haga esto aquí estaré que el señor me dé la fuerza y la gracia para poderlo hacer por eso volvemos otra vez a los sacramentos volvemos a la oración a la misa todo eso es tan importante no podemos pensar que con nuestros propios esfuerzos podemos porque estamos como dice san pablo peleando con entes espirituales como decía cristo los envío como como ovejas entre lobos el demonio verdad está como como león que ruge loco por devorarse a alguien no sólo no podemos y con nuestras propias fuerzas jamás así que sí creo que estaría en shock en aquel momento si debería vería el futuro o no sé qué le diría a Luis Daniel a Luis Román mi nombre es Luis Daniel casi que lo digo el segundo nombre es Daniel pero si no estaría estaría creo que sin 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 palabra para poder ver lo que el señor me ha puesto a hacer y que yo haya aceptado hacerlo pero bueno qué le dirías entonces para despertarlos si fuese un Luis Román alterno digamos no que regresases tú sino alguien que estuviese pasando por la misma situación que tú pasaste pues mira lo primero que le diría es que no perdiera la esperanza porque yo también caí en una depresión bien fea aquel tiempo que estaba peleado con Dios que no que no perdiera la esperanza pero creo que que lo más importante que le diría es ven ven acá ven a la misa ven a la santa misa ven y verás cuando a Jesucristo le preguntaban lo recién empezando su ministerio los apóstoles querían ver dónde dónde él vivía y él les dice vengan vengan y vean verdad creo que es la mejor manera de conocer al señor es la santa misa yo creo que eso es lo que deberíamos hacer nosotros también yo creo que yo le daría le daría esa invitación a Luis Román de ver una misa tradicional de ver este lo que es lo que es adorar al señor con reverencia una liturgia bien masculina porque eso es lo que es bien masculina nada en contra de las mujeres no me tome jamás pero es una liturgia que va orientada a eso y creo que de ahí pues creo que pasaría a brotar otra vez ese Luis Román de chiquito de pequeño que veía eso en su fe católica y que la perdió por las razones que las haya perdido por los errores que cometió y por dejar que el demonio entraras a hiciera lo que quisiera con su vida haya hecho un desastre de su vida si gran parte me acabas de resolver otra otra duda que no te iba a hacer que no te iba a hacer la pregunta pero es cierto ya que hablábamos de la debilidad que le dieron a la iglesia también espiritualmente a los católicos nos dio bueno nos dio algo de debilidad se podría decir así al cuerpo de Cristo el que la cabeza le hayan mutilado tantas partes no que le hayan quitado esa furia que tenía como el demonio odia el latín y es la única lengua que no puede dominar precisamente por eso se hacen los exorcismos en latín pues el demonio la sacó y se puso a instaurar un montón de blasfemias e irreverencias lamentablemente y creo que es ahora muy buen momento para para pelear por la verdad y para regresar a la sana doctrina a todos porque es nuestro alimento espiritual la sagrada eucaristía y si a la sagrada eucaristía no le damos la reverencia y el amor que se merece como le podemos pedir bendiciones verdad como le podemos pedir ayuda entonces bueno maravilloso Luis Román otra pregunta estaba estaba el tema de las redes sociales porque bueno a menos a mí me pasó que cuando inicié la conversión mi conversión también convertí mi canal porque yo venía hablando de temas de construcción este sustentable y hago mi conversión y dije que incongruente no yo tratando de salvar la tierra cuando la humanidad nos estamos destrozando no vamos a mejor a salvar a llevar al camino de salvación a las almas como yo yo encontré ese camino dije pero sin duda entonces como que yo estaba con un con una duda de qué hago porque cuando monetizas en youtube obviamente te lanza comerciales lanza mejor dicho a los espectadores comerciales y algunas personas me llegaron a decir oye pues es que mira cómo ataca el demonio que a veces en los comerciales salen comerciales de mormones protestantes o nueva era o no sé qué toda clase de pseudo religiones y ataques del enemigo para desviar al pueblo de Dios entonces yo dije listo desactivo esos esos esa monetización pero me di cuenta que ya no estaba llegando a la cantidad público porque precisamente eso de algo del algoritmo tú qué haces cómo monetiza tu canal no monetiza qué haces con la monetización cuéntanos un poco sobre eso no gracias por la pregunta es un tema es un tema que peleamos entre católicos a veces youtubers que nos comunicamos y estamos como dicen verdad respuestas y preguntas y por qué haces esto y por qué aquello lo otro nosotros por lo menos lo que yo he estado haciendo en mi canal nosotros monetizamos el canal eh 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 por por dos razones una lo que mencionas del algoritmo eh pues youtube por dependiendo de cuántos suscriptores tú tengas te late es una plataforma que obviamente no no sé no podemos ser tontos pensando que esto es gratis eh ellos buscan ellos necesitan contenido tú estás haciendo contenido gracias a Dios estás haciendo contenido para Dios es algo bueno pero estás usando una plataforma que es privada es una compañía que también tiene que hacer su dinero ellos te te tú creas tú creas tu cuenta gratis no tienes que pagar por crear la cuenta simplemente empiezas a subir video eh y eso es lo que ellos quieren ahora ellos obviamente quieren ganar de alguna forma eso te ofrecen esa opción oye mira nosotros ponemos este comercial y te pagamos yo no sé lo que es que yo ni honestamente ni sé cuánto es que pagan por cada por cada view o segundo no sé la cosa es que ellos le dan más privilegio obviamente a los canales que monetizan porque de esa manera ellos pueden sacar su ingreso también ¿qué pasa? yo orientándome con otros youtubers también católicos y no católicos también que tienen canales pues uno empieza a mirar y dice ¿y qué es lo que tú haces para que el canal? ah acuérdate ponlo pon esto haz esto otro y una de las cosas era la monetización me dice si no ponen la monetización Luis posiblemente no no van a recomendar tanto los programas no significa que tu canal no va a crecer pero ¿verdad? va a ser un poco más difícil eso yo digo que yo lo voy a poner ahora ¿qué pasa? lo coloco empiezan a a pasar el tiempo y recibí dos o tres mensajes no muchos bien pocos de que mira me salió un anuncio de los mormones o me salió una mujer en bikini y uno como que espérate yo no quiero que la gente vea pero entonces ¿qué pasa? uno le escribe a YouTube y YouTube me manda un link de un de esos como artículos que ellos tienen y explicaba que los anuncios que le sale a la persona no sale por mí por mi canal sino es por los intereses que esa persona haya mostrado en su uso de YouTube que ahorita mismo es de Google Google controla todo eso por eso cuando usted está buscando por ejemplo una bombilla para la lámpara del cuarto usted se mete a Facebook le sale un comercial de una bombilla va a la internet al browser regular y le sale también por el ladito y te dice ¿cómo rayos sabes? y te vas a YouTube y posiblemente te sale algo de un arquitecto no sé qué porque es así así que ellos monetizan ellos hacen dinero de esa manera pues ¿qué pasa? eso fue lo primero que me dijeron ellos sí me dijeron y yo lo hice varias veces si hubiera algo que yo entiendo que es ofensivo que les puedo dejar saber pero que normalmente lo que la audiencia ve es relacionada a los interés que tiene quien está viendo el canal prueba de eso es por ejemplo yo tengo yo tengo varias cuentas en YouTube privadas ¿verdad? pero hay unas que yo uso mayormente en inglés y yo me he dado cuenta que así yo ponga videos de mi canal de Conocer a María y de tu fe salen en inglés los comerciales y los videos son en español ¿por qué? porque YouTube sabe que supuestamente pues yo hablo inglés ¿verdad? eso me salen en inglés no me salen en español y en otras cuentas si me salen en español porque todo lo que he hecho ha sido en español así que para mostrarte ese punto porque a veces la gente piensa que no que es uno dejando que salga todo eso no para nada con la monetización mira solo eso es responsabilidad de quien lo tenga hay gente que vive de esto no quiero mencionar nombres pero hay gente en español en inglés que sabemos públicamente que esto es lo único que hacen predicar viven de lo que hacen y me parece fantástico están dedicando toda su vida a Dios pero claro también necesitan comer tienen esposa tienen hijos pues utilizan lo que reciben posiblemente gran parte pues para su sustento y trabajan pues para Dios me parece espectacular muy bonito no es mi caso mi situación yo lo he mencionado en mi canal muchísimas veces y lo dije ahorita yo trabajo a tiempo completo yo no necesito el dinero lo que hacemos es que el dinero gran parte de eso lo donamos a distintos invitados que hemos tenido hay distintos grupos ya que yo estoy comprometido un poco con ellos por ejemplo la fraternidad de San Pedro San Vicente Ferrer a veces a los sacerdotes que hemos tenido de invitados yo he hecho eso le he dado una muy buena donación por el tiempo que nos han dado no estoy diciendo que a todos los invitados le hemos dado donación pero si lo hemos hecho con muchos de ellos y es algo bonito y es algo bonito que uno puede hacer que a mí me parece fantástico inclusive en cosas que yo asisto acá católica en mi vida privada pues yo como administrador de mi canal también pues mira lo voy a donar tanto a este sacerdote o a esta agencia que yo no hubiese podido hacer solo con mi ingreso por las razones que sean eso es un regalo que el señor también le da uno como instrumento ahora eso es como digo yo nadie debería estar juzgando que hace cierto canal o si aquel canal tiene más views imagínate el dineral que está haciendo el otro tiene menos o este pone más comercial este pone menos a mí eso me parece muy hipócrita solo Dios sabe lo que cada canal hace verdad y vemos los canales como te digo yo veo sacerdotes que monetizan y veo sacerdotes que no monetizan y yo no juzgo a ninguno yo entré al canal me salió un comercial mira este monetiza ya no pasa nada lo doy skip verdad lo skipeo si no lo quiero ver y se acabó lo bonito de YouTube también es que tenga comerciales o no a ti no te cobran nada entonces cuál es el problema verdad cada canal lo administra de la manera que lo quiere hacer hay canales también que es la parte que también pues yo he podido hacer gracias a Dios también tener una mejor cámara un mejor micrófono la gente me lo ha dicho Luis los programas se oyen mucho mejor claro uno hace esa inversión la internet en el hogar la computadora el podcast me cobran el host y todo lo demás otro tipo de cosas uno hace inversión para poder llegar a más personas que lo hace así prensa lo hace Catholic News Agency lo hacen todos ellos para eso para eso piden donación para poder seguir creciendo ahora no se trata mucho menos de hacernos ricos de nada de eso sino de poder reinvertir y pues una herramienta que provee pues este tipo de plataforma y pues como dije no deberíamos estar mirando si monetizan o no al contrario lo que deberíamos ver que contenido se está practicando que se está haciendo solo Dios sabe que cada canal hace verdad yo no me pongo a mirar que fulano que sultano que no no pasa nada con eso yo creo que esos son pleitos y cosas que no se deberían atender y que el satanás utiliza para dividirnos sí maravilloso gracias por esa respuesta porque vamos yo estaba con esa duda existencial de si le ponía o no le ponía ya estaba sin la monetización y bueno tienes toda la razón si es por llegar a más almas que monetice y si esa monetización puede ayudar a la caridad y a la defensa de la fe bueno pues que mejor no totalmente cierto así que voy a regresar la monetización muchísimas gracias por aclarar esas dudas porque bueno soy un poco nueva en todo esto y y verdaderamente agradezco infinitamente yo creo que como muchos agradecemos que nos vayas compartiendo todo lo que vas investigando lo que conoces o a las personas que Dios te pone en el camino sin duda es una gran bendición tener cristeros como tú en esta época yo espero que más personas se vayan sumando a la defensa de la fe a la defensa de la libertad de la familia de la sana doctrina y del del reinado de cristo pues muchísimas muchísimas gracias esta entrevista fue enriquecedora y espero que sea la primera de muchas más como te digo dejamos en pendiente organizar con la de tu familia porque hay que defender la familia el último ataque uno de los últimos ataques es a la familia y ahora más que nunca la familia cristiana tiene que ser enaltecida defendida y y buscar que más familias lleguen a esta conversión en la cual encontrarán la salvación de su alma verdad así es así mismo es así mismo es no gracias por la invitación Montse de verdad para mí ha sido un honor compartir con tu audiencia estar aquí contigo y sigue sigue hacia adelante como te dije fuera del aire necesitamos más cristeros más personas que sigan eh que estén motivados que quieran hacer este tipo de trabajo que no es fácil el investigar yo sé que tú haces lo mismo también con las historias que compartes con todo lo que lo que muestra que toma su tiempo uno estudiarlo vamos a grabarlo y lo hacemos y pues de verdad que te felicito sigue hacia adelante eh el señor te ha dado una conversión como acelerada porque sé que apenas lleva un año año y pico no de 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 voy a cumplir un año mira eso y pues eh así que eh como te diría eh el señor tiene un sentido del humor bien irónico así que prepárate eso diría yo eh y pero bendito sea Dios por eso y y nada yo siempre tengo a México en mi corazón eh después de Estados Unidos la mayoría de mi audiencia de México del canal eh hemos tenido muchos mexicanos de de invitados también y no eh como estoy contando los días de poder visitar si Dios quiere a México algún día poder ir allá a la a la fraternidad de San Pedro visitar de San Pedro visitar el Padre Gino por fin conocerla a la comunidad porque eh los tengo en el corazón de verdad que sí hermoso pues te esperamos muy pronto para mayor gloria de Dios muchísimas gracias y bueno acá seguiremos en contacto gracias a a todos los que eh siguieron esta maravillosa entrevista compártanla dejen un comentario de caridad porque eso también ayuda que YouTube lleve a más personas el dejar un comentario un like el que lo compartan eso eso ayuda en este apostolado eh también lo que puedan colaborar con Luis Román se suscriban a su canal lo compartan si tienes también alguna alguna plataforma para donaciones eh tienes alguna plataforma eh sí hay Paypal también si alguien desea hacerlo de esa manera buenísimo la ponemos en la cajita de descripción así como la mía que también ayuda a continuar con este peregrinaje y este apostolado y bueno muchísimas gracias llevemos esta semilla de caridad de esperanza y fe a tierra fértil viva Cristo Rey y viva nuestra santísima Virgen María de Guadalupe Amén amén gracias Luis Román vaya hasta luego sabes que hacen no déjale finalizarme jajaja 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 jaja jajaja jajaja ¡Gracias! ¡Gracias!